Hola, disculpa señorita, buenas tardes. Una pregunta, ¿sabe la diferencia entre un servicio público y otro privado? No, en realidad no. Pues para eso estamos nosotros, Opening Technology te dará los beneficios y las desventajas de cada uno de ellos. Dos horas después, mucho mucho más tarde, El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Señor Castellana, pase. Gracias. Éxito.